El carnicero, Caco Alonso, quien hoy nos va a enseñar cómo fainar una vaca. Y bueno, Caco, a ver, cuéntanos cómo fainar una vaca. Fainar una vaca... no sé fainar una vaca, boludo. Bueno, las fainadas de vaca, originalmente, se dieron en el país de Sudáfrica en los últimos tiempos con la llamada crisis del vaca. Escuchame, 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 escuchame. Y otra pregunta, ¿es verdad que usted empezó a fainar vaca robando en bicicleta? Sí, bueno, la bicicleta, bueno, acá tenemos la demostración de que la bicicleta está. Bueno, esta era la bicicleta.